Hola seguidores de MAP TV, yo soy Michelle Balcazar y una vez más te doy la bienvenida al resumen de las noticias internacionales más importantes de la semana. Como siempre la invitación es a que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones, le des un buen me gusta, compartas este vídeo y no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado para ti. Capturan por segunda vez a enfermera que ponía vacunas falsas en Italia. Una enfermera de Palermo, Sicilia, el sur de Italia, que simuló inyectar la vacuna contra el coronavirus a decenas de personas, fue detenida este viernes por la policía, que ya la había arrestado por motivos similares en enero pasado. La mujer ha sido acusada por la Fiscalía de la capital Ciliciana de los delitos de falsificación y malversación de fondos como responsable de vacunar falsamente a 47 personas en el Centro de Vacunación Feria del Mediterráneo de Palermo. Esto lo informó la policía en un comunicado. La enfermera, que también ejercía en el Hospital Cívico de Palermo y que actuaba por convicción ideológica, había sido detenida en enero pasado por practicar falsas inoculaciones a dos familiares suyos y ella misma también había fingido recibir la dosis de refuerzo. La investigación policial, apoyada por grabaciones de videos cuyas imágenes han sido objeto de peritaje médico legal, ha permitido verificar que tras el primer arresto domiciliario, la mujer volvió a trabajar dos días en el centro de vacunación y practicó por creencias personales e ideológicas falsas vacunaciones a 47 pacientes. Se trata del enésimo caso de sanitarios en Italia, arrestados por fingir vacunar a familiares o poner vacunas falsas, como sucedió en diciembre pasado cuando otra enfermera del mismo centro fue detenida por fingir la vacunación de 11 sujetos, entre ellos un conocido líder del movimiento antivacunas actualmente sometido a medidas cautelares en prisión. Putin parece que ha decidido aislarse. Esto indicó el presidente Joe Biden. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este jueves que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha despedido o puesto bajo arresto domiciliario a algunos de sus asesores que, según la inteligencia estadounidense, le estaban ocultando la realidad sobre la guerra en Ucrania. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Biden afirmó que Putin parece que ha decidido aislarse y añadió que hay indicios de que ha despedido o puesto bajo arresto domiciliario a algunos de sus asesores. No obstante, dijo que no quiere darle demasiada importancia a esto porque Estados Unidos carece de evidencia sólida sobre este asunto. Washington hizo público el día miércoles informes de sus agencias de inteligencia que apuntan a que Putin se ha sentido engañado por sus asesores porque le están dando información errónea acerca de la evolución de la guerra en Ucrania y el efecto de las sanciones en la economía rusa. Según la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, Putin no sabía que sus militares habían estado sufriendo fuertes pérdidas en el campo de batalla. Además, en una rueda de prensa, el día miércoles, la directora de comunicación de la Casa Blanca afirmó que los asesores de Putin tenían miedo de decirle la verdad. El gobierno de Biden lleva haciendo pública información de sus servicios de inteligencia sobre Rusia y Ucrania incluso antes de que empezara la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Y el conflicto entre Rusia y Ucrania no finaliza. Rusia acusa a Ucrania de bombardear depósito petrolero en Belgoro. Delegaciones de Ucrania y Rusia iniciaron este viernes una nueva ronda de negociaciones en formato de videoconferencia para lograr una solución del conflicto que enfrenta a ambos países, tras la decisión de Moscú de invadir la nación vecina. Esta ronda comienza justo cuando los rusos acusan a Ucrania de atacar un depósito de petróleo citado en las afueras de la ciudad rusa de Belgorod junto a la frontera rusa-ucraniana, que causó un gran incendio. Las negociaciones continúan por videoconferencia con la participación de sus grupos de trabajo. Los últimos contactos entre ambos países se llevaron a cabo el pasado 29 de marzo en la ciudad de Estambul bajo la mediación del gobierno turco. En esos contactos no hubo avances para conseguir un alto al fuego en la guerra que pasó la Ucrania desde el pasado 24 de febrero. Pero Moscú se comprometió a rebajar su ofensiva sobre Kiev y otras importantes ciudades del país. Ucrania pide a Rusia, entre otras cosas, la firma de un tratado internacional para garantizar en el futuro la seguridad del país, según las fuentes que lo indicaron. Estados Unidos autoriza la cuarta dosis de vacuna anti-COVID para mayores de 50 años. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos autorizó este martes la segunda dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y de Moderna para los mayores de 50 años y algunos inmunodeprimidos. La segunda vacuna de refuerzo puede comenzar a administrarse cuatro meses después de la primera. Esto lo informó el organismo en un comunicado. Sobre las personas inmunodeprimidas, la FDA autorizó el segundo refuerzo de Pfizer para los mayores de 12 años que se hayan sometido a un trasplante de órganos y la de Moderna para los mayores de 18 años con el mismo nivel de inmunodepresión. Para tomar esta decisión, la FDA se basó en los datos proporcionados por el Ministerio de Salud de Israel, que ya administra segundas dosis de refuerzo de Pfizer a mayores de edad, estudios independientes sobre Moderna, entre otros análisis. Estados Unidos comenzó a aplicar las primeras dosis de refuerzo en septiembre del año pasado para las personas de mayor riesgo y actualmente la pueden recibir todos los mayores de 12 años que hayan completado su pauta de vacunación. El 65,5% de la población estadounidense tiene la pauta de vacunación completa y de ellos el 44,8% se ha aplicado la primera dosis de refuerzo según datos de los centros de control y prevención de enfermedades. Y esto ha sido todo por hoy en nuestro resumen de las noticias internacionales más importantes de la semana. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima ocasión. Un abrazo. Un abrazo.